El Patio de mi Casa es una búsqueda por retratar a mis padres, Oscar y Doris, que son dos personas que llevan 35 años trabajando en comunidades indígenas en México. Llevo muchos años queriendo contar la historia de mis padres. Es muy pertinente hablar de la gente que está haciendo esfuerzos por mejorar sus comunidades, por tener como otra conexión con generar un puente de entendimiento con enseñar y aprender. Este tipo de experiencias como la que tiene la pareja de Oscar y Doris, es justamente un ejemplo de cómo se puede reconstruir el tejido social. A mí una de las cosas que más me conmovió es que íbamos a conocer a estos personajes a partir de su trabajo, a partir de qué se dedican. Yo creo que es muy importante el archivo que relata nuestra vida porque finalmente tiene mucho que ver con quién somos. Y a veces el conectarte con cosas tan cercanas, pues es un poco más complejo. Yo creo que estamos en un gran momento del cine documental en México. O sea, lo podemos ver no solamente en las películas, en la cantidad de películas que se están haciendo, sino también en la calidad de las películas que se están haciendo y en los temas que se están tocando. Para mí ha sido muy importante que El Patio de mi Casa haya recibido una mención honorífica de la beca Cuauhtémoc Moctezuma Ambulante. Pero en realidad lo que brincamos de gusto es que la película se iba a estrenar en la gira de Documentales Ambulantes.